En mi grupo de explosión por la ingeniería Hola buenas a todos chavales, estamos aquí en canal de informe comentando informe y estamos en Snipergoss Warrior 2 A tope, bueno, pues vamos a seguir con el siguiente acto de la sin dimisión o lo que sea Voy a quitar un poquito de voz porque me voy a quedar loco aquí, a ver Vale, vamos a enter A enter, vamos allá Toca misióncita, que todo aquí No se muere de mí, todas estas rocas resbalan Y yo lo ponlo de fichas ¡Hostia! ¡Que se muere! Ah, no Uff Muy bien En el último momento ¿Y ahora? Claro, claro, en vez de hacerte un trabajo Tú supón que no es nada, ¡Vete a mirar! Que te quiero... Ah, mira, está ahí Caca Y ahora tengo que apuntar ahí, colgando y darle, ¿no? ¿O lo va a hacer él? Si se da la vuelta, muere Como nos vea, muere, ¿eh? Nah, pasa de todo, vale, vale Cuidado por donde pisas, dice Claro que sí Estamos sin rifle ¿Y una pistola? 15 balas, muy bien No va a ser un camino de relojes Pero hay muchos de los seguros de no esconderse Y al menos aún tengo los prismáticos ¡Mira! Vamos a los prismáticos para que nos marque Ahora a ver dónde están los enemigos Un alarme aquí significa que es lo mejor que está muerto Tengo que conectar a los lágrimas Vale, aquí está este Voy a probar a pegarle un tiro desde aquí ¿Moriga? Sí Vale, vale, pues con los prismáticos Yo va a baño Que tengo 15 balas de pistola Vamos a ver Vamos a ver Otro puede caer Ah, ese se esconde Vamos a escondernos A ver este Que se le vea la cabeza Ahí te tengo yo Ahí te tengo Creo que viene alguien ahí, ¿no? Le di, ¿eh? A ese Vienen dos por aquí, mira ¡Me matan, me matan! Claro que me matan Claro que me matan Había más por abajo A ver, a ver si me voy aclarando Los últimos deben ser esos del fondo En caso de la película, ya, vale A ver Ah, pero ahí abajo hay un rifle ¿Y cómo puedo bajar? No puedo, claro Ahí está la coña Así que puedo ¿Qué hay aquí? A ver Yo matándolos con la pistola de campeón Mira, aquí viene la luz Hay que coger el rifle Hay que coger el rifle Como buen francotirador Sin cavándoles tu rifle Es como tu pito No, no, no ¿Dónde está mi rifle, tío? Si estaba aquí en el suelo Oh, qué movida ¿Qué ven, qué ven, qué ven, qué ven, qué ven? Oh, oh Me han visto Me van a cargar, ¿eh? Bueno Va a quedarse aquí de campero A ver qué hace Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve, diez, once Tío, sí, madre A pistola, once Te tengo que cargar Porque el rifle A ver Ay, la mosca de la mierda Cómo toco los huevos aquí en la esquina Entonces ahora están todos alerta, claro ¿Cómo hago? Me la juego corriendo A ver qué duro vivo Muere, muere Y tú Muere Y tú Muere Vale, vale A ver si es de ahí Eh, que vienen Dale Que le deas Me quedan tres balas Aquí hay otro Mirad Le vamos a dar a la cabeza Que no se entera ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Bien? Muerto Ah, vale, vale Tengo munición Bastante, eh Vale, vale, vale Pensaba que no Pero claro La cogí ahí en la caja Muy bien, muy bien Entonces vamos a ir poco a poco A ver si de ahí Y si me lo cargo Si, ¿no? Está muerto Y ahora tú Muerto Ese está detrás de un poste, ¿no? El cabrón A ver este de aquí Bien Falta ese Vamos a mirar con los prismáticos Cómo está situado A ver Que se le ve Pero no se le ve ¿Qué 13-14 es esta? Está ahí Pero no está, eh A ver, ¿qué más? Y tengo los de ahí arriba Vamos a por este, mira ¿Que no le doy ¿O qué pasa? ¿Qué es la de coña? Que muera ya, tío Ese no muere Ni que le paguen, eh Buah, pues voy a pasar A gastar más munición, tío Porque me quedo sin ella Al final A ver ¿Dónde está mi rifle? Quiero mi rifle Corre, corre, corre Mi rifle, mi rifle está allí, ¿no? Corre, corre, corre ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Ah, nada Que volví para el mismo sitio Pero es que es para darme un premio a mí Vamos Da igual No me va a dar A ver Vamos a por este Vale, a este se le veía la flecha Y miraron donde estaba Claro Tengo a dos Aquí A ver, a ver Dejame que te vea Y el otro ¿Dónde está? ¿Estaba durmiendo? ¿Haciendose una paca? ¿O qué le pasa? Está pajeando ¿Está ahí? Míralo, míralo Me mató ¿Por qué puntería tan mal, tío? Oh Qué pena, tío Que ya estaba yo ahí Bueno, vamos bien Poquito a poquito La mano de la misión No hay fallo Nos tiramos aquí Como unos auténticos preas Míralo Ahí, voy a matarlos de ahí Del fondo Porque Por lo menos a uno, ¿no? Vale Muere Vale, otro Me falta ese de ahí Está muerto Me mata, me mata Me cago en la hostia No me está gustando la forma de... A ver, vamos a probar otra vez Así, así me estaba gustando Pero Tengo que ser más rápido Y aparte es que no hago nada Tumba guay Estaba haciendo un poco el idiota La verdad Venga, vamos a por ellos Tú el primero, venga Muerto Ahora tú te pones ahí A la foto Es difícil, ¿eh? Desde aquí Y este que me va a matar Me mató Muy bien Pues nada Esta estrategia no es buena Así que vamos a hacer como antes Que fue como más avanzamos Venga, cállate ya, hombre A ver ¿Dónde está la munición esta? Chiqui Vamos a coger la munición Vale Le damos 40 de la pistola Así que venga Vámonos Vamos para allá Vamos a matar a estos de la derecha Vamos a esperar que se situen Primero Primero Ahora tú Te quieres morir ya, tío Hombre Cuidado Porque ahora van a venir Por ahí Y viene Ir viniendo Ir viniendo Ahí, ahí, ahí Muerto Otro muerto Y este que viene por aquí De parte que no te veo ¿O qué? Muerto Vamos a recargar Nos quedan 28 aún Vamos a matar A ver, a ver A ver A ver A ver Me la juego Con estos idiotas Es que se está muy camuflado Debe estar mucho más al fondo Paso de ellos Podría dejar coger un arma larga De estos desgraciados Pero no me dejan La misión es así A pistola, ¿sabes? Vamos Corre, corre, corre Estoy acercando Estamos tomándolo Con calma ¡Eh! ¡Uf! ¡Qué cabronazo este! A ver si vienen más, ¿eh? No vaya a ser Ahí viene, ahí viene Ahí viene ¿Dónde ibas, campeón? Pulsa F para recoger munición Vale, vale Aquí hay más munición Bien, bien Por lo menos va Habiendo munición Pero las armas No me deje cogerlas ¿Veis? Ahí está Y no me deje cogerlas Bueno, está bien Hacer una misión así Sin francotirar Solo pistola, ¿no? Queda un desgraciado Aquí nada más, ¿eh? El que mató antes, ¿sabes? Que está ahí como durmiendo Pero al final pega unos trallazos De la hostia, el tío Vamos a por él ¿Dónde estás? Ah, que está muriéndose ahí El tío Que es mi compañero, ¿eh? El que hace el ruido Entonces, ¿no? Eh, tengo un tío detrás ¿Qué dices? ¿Dónde está? Está aquí ¿Pero qué? No entiendo ¿Es un enemigo? ¿No es un enemigo? A ver, coño ¿Qué? ¿Que te estás muriendo aquí o qué? Ah, estamos por culo ¿Qué me dispara, tío? Yo no sé si había que matar a ese ¡Me mató ya! ¡Guau! Joder, no me aclaro, tío Me cago en la hostia Increíble Vamos a ver ¿Qué me estás contando? Voy a matar a aquel de aquí, ¿eh? A ver, a ver Muerto Eso, que vayan viniendo Que vayan viniendo Viene uno ahí Pero bueno Con el turbo puesto, ¿eh? Cuidado Uno, dos y tres Tengo ahí ya, ¿eh? Dale Ahí viene Ahí viene uno Y se queda ahí en la esquina ¿Será? Perro Sube, sube ¿Que no viene? Hostia, que hay dos, ¿eh? Déjame verte Vente, vente Uf, casi me carga Falta nada A ver, ¿qué? ¿Tú qué? Vamos a ver a este ¡Ey! Muere Buenas ¿Y este? Muerto ¿Y aquel? Ah Muy listo ese, ¿eh? Muerto, muerto Bien, bien No puede ser la buena, ¿eh? ¿Qué me va a ver? Porque dice que me va a ver Alguien no sé dónde Este de aquí Hola, ¿qué hace? Nada Pa' que mire pa' mí Con tanto pi, pi, pi Bueno, tenemos los tres De abajo a la derecha Y uno esperándome aquí En el camino Que si me voy por aquí así Hasta casi lo veo, ¿no? Vamos Muerto A ver este Déjame que te vea la cabeza Muerto Queda uno Que está allí atrás, ¿eh? Míralo ¿A qué juegas tú? Idioto Bien Y el que estaba esperándome aquí Se fue allá ¿Qué dices? ¿A dónde viene uno? Cuidado, cuidado Se va, se va ¿Que se va? ¿A dónde te crees que vas, tío? Estoy viendo El puntito rojo A ver, a ver Déjame que vea yo Cómo estás Alá Venga Bueno Creo que ya no hay enemigos, ¿no? Ahora me los cargué a todos Muy bien A pistolita, ¿eh? Y me sobraron Once balas De treinta Y aquí hay más munición Ahora Vamos a ver Sí, aquí Vale Y A ver Uh Por ahí no Y aquí tenemos al que está Este Idiotizado Perdido Que yo no sé si hay que matarlo O hay que dejarlo ahí Es que no sé También matarlo a sangre fría Si ya está ahí Como enfermo, ¿no? ¿No veis? ¿Qué? Ahora queda así No es Es que hace falta que no la mates Para que después te venga por la espalda, ¿eh? Y te mate A ver si va a pegar de enfermedad o algo ¿Qué te pasa, amigo? ¿Estás de cagarría? ¿Quieres que deje Que acabe con tu sufrimiento? No No, sí A ver Entre ceja y ceja No Mejor sí A ver, lo siento mucho Enemigos los justos Venga, vamos Una patrulla en mi camino No, no hay lugar para esconder No hay lugar para esconder Aquí No hay lugar para esconder Venga, venga, idiota No, este va para otro Ahí estamos Para la foto Bien Vale, vale Ahora viene la pistolita, ¿eh? ¿Y por aquí qué? ¿La muerte? ¿Por qué dice que es por aquí? ¿Por aquí? No, no, no Por ahí no es Vamos por aquí Venga Es por aquí Un cascada aquí Vale Un Buda aquí Ve por el escenario de arriba Hay más ¡Ay, ay, 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 ay! Vámonos, vámonos Aquí viene Uf Ya me mataron ¡Ya me mataron! ¿Por qué? ¡Oh, my God! No me digas que tengo que volver a hacerlo todo, ¿eh? No me digas eso, hey No me digas eso ¡Pues sí! ¡Qué bien! ¡Hacerlo todo de nuevo! Estamos apañados Estamos apañados, tío Muerto Muerto ¡Está de puro! Hola ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Muere ¿Me vienen más? ¿Qué vayan midiendo? ¿Qué vayan midiendo? Hola, ¿qué haces? Te estoy dando sinvergüenza A la foto Toma Toma Sol pelote Quedan dos más ahí abajo ¿Qué? ¿Subís o no subís? No os veo muy animados, ¿eh? Ahí viene otro Ahí viene otro Muerto ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Ah, vale, vale, vale Esto de aquí ¿Qué me lo voy a cargar? A ver, tú Están llegando aún Vamos a dejarles Que se sitúen Y los ponemos de verano Muerto No saben dónde ¡Eh! Vaya cabrón este Apareció ahí En el momento adecuado Para darme por el objeto ¿Tú qué? ¿Todo bien ahí? Estamos ahí, idiotas ¿Y tú? Bueno La rosanda Y la tabla En la cabeza Vale ¿Quién nos queda por ahí? A ver Ah, nada El herido nada más ¿No? Ya Ay, vamos allá Venga A ver A ver Aquí hay munición Vale Tengo 40 de nuevo Y este que está aquí Lo voy a dejar vivir Esta vez Venga Ya el pobre Tiene bastante Que vayas midiendo Vamos a matar a este Muerto Ya lo mató Ya me mató, tío Uf Cobreteo Usa la mierda Del botiquín Dice Venga, hombre Lo que hay que poner Puntos de control Un poquito más No cuesta trabajo Ninguno ponerlos Joder Me parece que estamos Jugando la Playstation 1 Coño Es que odio esto, tío Cállate la boca Que me voy a cargar Ya voy a ir a muerte Uno Ah, muerto Pasa por la punición ¿Qué me está disparando, tío? ¿Qué me está disparando, tío? ¿En serio? Venga, vente, vente ¿Dónde vas? Ah, los de ahí arriba Que son muy listos ¿Sabes? Tío No, no, sí Vente No, no. No, no. No, no. ¿Vente? ¿Quieres coger la puta munición, tío? Me cago en todo, me cago en todo y me cago en todo ¿Pero por qué no coger la munición? La mierda esta, tío Paciencia, paciencia, paciencia Mi rifle está aquí, ¿no? Pues yo lo quiero, hombre Que me lo deas Pues así va a ser que no funciona ¿Cómo que no? Tiene que ser posible Por aquí Muerte 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 A ver, dame la puta munición ¡Pero tío, no me coges la puta munición! ¿Pero quién coño me está disparando, tío? Ah, que hay un idiota aquí Idiota Oh, ya me mató ¿Pero por qué? Joder Con la misióncita de los cojones Siempre tiene que haber una misión cojonera, dos juegos Siempre No puede faltar No puede faltar ¿Será mejor ocultarse, dice, no? Pues ahora puede ir oculto, venga Voy a esperar a que me indique mi compañero, a ver, ¿qué me indicas? Solo un minuto, dice Vamos a hacerle caso, ¿no? Porque yo voy muy a mi bola a veces En los juegos Deja que pasen estos Que vienen y se van Muy bien Y ahora Despejado Hay que esperar al foco para cruzar A ver Cuando venga Vale Sí, pero para atrás, no, para adelante Vamos Un enemigo en mi camino Me lo tengo que cargar, ¿no? A este, a este sí Pero lo voy a matar silbosamente Hola, ¿qué haces? Silbando Ah, la ha muerto Te estás en un baño, le digo Muy bien Venga, vamos Es que veo más munición, ¿no? Vamos a recogerla Ah, munición completo Muy bien A ver, ¿ahora qué? Ahora hay 40.000 aquí, claro Me he dado movida, ¿no? ¿Qué tengo que pasar por aquí? Ah, y ahora me carga el punto de control Vale, vale Muy bien, hombre Muy bien Que lo estaba haciendo yo A mi bola, disparando Y estaba haciéndolo mal Claro que sí, hombre Claro que sí Es increíble, tío No me lo puedo creer Y ahora hay que ir aquí Pues soltadilla, supongo También Y ahora Qué más usan esto ¿Qué más usan esto? ¿Sabes? Dios ¿Y ahora? Mira 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 Mira, mira Vamos, ahora, ahora Vamos, vamos Me voy, me voy, me voy Ven, ven, ven Ven, ven, ven División de patrulla en tu camino Al agua, vamos Y al final sí que era tirarse al agua, eh, tío Yo pensaba que moría tirándome al agua Y había que tirarse al agua Lo que pasa es que no estaba cargando bien, ¿no? El tema ¿Cómo está el agua? Dice Subir al embarcadero, vamos Vámonos Bueno, guardó la partida otra vez, vaya Yo me quejaba de los puntos de control y resulta que lo estaba haciendo mal Tócate los huevos Quiero mi escopeta ya, mi franco tirador A ver qué tenemos Vamos Este lo puedo matar por la espalda, ¿no? Sí, este lo maté por la espalda, a ver Muertos Se lo lleva el río A ver, ¿qué más? ¿Y este? A ver, no Vale, vamos Ve por el sendero de arriba, hay más objetivos que esquivar Ya voy, ya voy Aquí hay muchos lugares para esconderse, ten cuidado Ey, que hay tíos ahí, que me van a ver Que me van a ver Me tiro, me tiro Voy en busca de mi franco tirador, tíos Me cayó Muy mal, muy mal A ver que tengo uno a la derecha, ¿verdad? Sigue el sendero hasta atrás de la cueva Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Uff, uff, cuando hubo de un pelo, ¿eh? Si estás detrás de ese sentry, mejor que traga su cuerpo a la vista Es mal, amigo Muerto, dame mi puto rifle ya Este es el idiota que estaba custodiando nuestro rifle Los focos pueden derrotar tu posición, ojo Partida guardada de nuevo, bien, bien Vale, después de hacer el tonto, pues ahora ya estamos avanzando un poquito, ¿no? ¿Dónde están los focos? Por allí hay gente Vamos A ver, a ver Vamos bien, vamos bien Tengo un tío aquí Habrá que cargárselo, ¿no? Sí, este me lo cargo, me lo cargo Muere ¿Cómo tienen cobertura aquí, tío? ¿Qué me estás contando? Vaya lagueros, vaya lagueros A ver, a ver, vamos allá No veo ningún enemigo Ahí hay gente La Virgen, para llegar al puto rifle, tío, mi madre Vaya puto ruta senderismo me estoy haciendo Espero que se entrate, porque tienes que ocuparte de salud Aquí está mi rifle Sí Aquí está mi rifle Hola, pequeñito ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? ¿Te lastimaste la caída? ¡Ahora sí! ¿Qué pasa? ¡Ahora ya no somos tan pros, eh! Recupera tu... Si se ha descubierto completado Y ahora cargarme, gente Toma A ver, vamos a poner este de aquí No se deja ver este, eh A ver, que te vea A ver, a ver ¡Hola! ¿Qué hace? Y el otro El otro estaba aquí A ver, a ver Asómate ¡Petisomes! ¡Venga! Me muebles a matarte A través de la... En la cabeza ¡Ah, qué suerte tuvo! No muere a través de la tabla, eh Me caches en la mar A ver, venga Asómate ya Venga, no seas cansino Ahí está ¡Hola! ¡Buena! Acaba con el proyector Y su sombra es completado Muy bien Aquí tengo para cogerme vida y todo Venga Todo completito Bien, así es como me gusta a mí A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, tendrá que ser por las malas, ¿no? Pues vamos Por las malas tendrá que ser Viene alguien Escóndete, dice ¡Hola, venga! Al mismo tiempo, ¿a quién? ¿A quién disparamos al mismo tiempo? Casi lo mato yo antes que él, ¿no? Estaba matándole a cuchillo y casi lo mato yo Creo que lo maté yo y todo ¿Qué más? Vamos Pulsa F para trepar A trepar toca Que no me vean, que no hay ruido Venga, como una raga A modo red peel Llegamos un risazo de ahí A ver Quedemos unos cuantos por ahí, ¿no? A ver Mata a los enemigos Estos son los objetivos que a mí me gustan Y no hay por ahí todo sigiloso Pero bueno, hay que hacer de todo Bueno, pues vamos a matar a estos desgraciados todos Vais a ver, a ver ¿Cuántos más tenemos por aquí? A ver ¿Qué dices, tío? Pensaba que me los cargaba a los dos ya de un disparo, ¿sabes? Uf, parece que vienen hacia mí, ¿no? No, aquí no pueden venir, ¿no? ¿Qué me estás viendo? Me van a matar, ¿no? Claro que sí, míralo Ahí no Uf, pues se ha roto un pelo, ¿eh? Tomamos este botiquín Cogemos este otro Cuidado, que viene más No, no, vale, vale Vienen por la derecha, vale Vienen por la derecha Está bien saberlo Bueno, ahora ya cargamos aquí No hay pa' yo Vale, bien A ver A ver A ver, que te vea Ahí vienen, ahí vienen todos los campeones Venga Que vengan, que vengan A ver, vienen todos los campeones Ahí vienen Quieren morir, tío Pero de qué van estos tíos Ya me ha matado Claro que me ha matado ¡Ay, Dios! Tengo que hacerle más caso a mi compañero, me parece Creo que sí Vamos a hacerle más caso a mi compañero Venga A ver A ver, ¿este cuándo le puedo dar? Porque es que no se deja ver el tío A ver, vamos a probar desde otra posición, ¿no? A probar desde aquí Es que no se le ve casi Ahí está Bien Para matarlos a la vez, dice ¿No ves? Esto los quería yo matar antes a la vez Y Va a ser complicado, ¿eh? Hostia, se los pergué Bien, bien Yo tengo Dale a la campana para hacerlo salir Dale a la campana, atención Para hacerlo salir Y ahora Vale No se ve ningún hueco, vale Hay que armar jaleo No queda otra Ah, solo me cargué a uno, tío Bueno Bueno, pues estos No los voy a cargar a pistola mejor, ¿eh? A ver, a ver No, 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 no No me vas a matar tú ahora, ¿no? No No sabe Dios que no Vamos a coger esto aquí Y Me queda por ahí un desgraciado Que no quiere dar la cara A ver, ¿dónde se supone que estás? Estás por aquí, ¿no? No A ver, a ver ¿Dónde está? Ah, pues que no quiere venir Ni Vaya maricuela Ah, que está aquí abajo uno ¿Qué tal? ¿Dónde ibas? Pobrecito Listo, ¿no? Baja de ahí antes de quitarlos a las escaleras Vale, vale Venga, vamos Mira, un alijo de armas Por su tamaño seguramente No sé cuántos almacenes principales No sé qué Mira la figurita de estos Uno de cuatro Sí O que más voy a encontrar, ¿eh? No os quedáis A ver, fíjense Acá el de ahí ¿Mi compañero? Sí, ¿no? Venga, vamos Vamos Hay un enemigo ahí Es mi compañero Gracias, ahí Qué vergüenza Y ¿Qué más? Nuevo objetivo Coloca la carga de C4 Cinco metros Y por aquí dice Ocho metros Pulsa F para colocar, vale Coloca C4 aquí Muy bien Se va a ir a la mierda, ¿eh? Este almacén de armas De la hijo Vamos a ver Vamos a ver Y aquí otra, ¿no? Vale La vamos a liar La, 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 la ¿Qué más? Venga Partida guardada Sigue a día Pursa F ¡Hala! ¡Campeones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sácate de en medio! ¡Que vas lentísimo! ¡Venga! ¡Corre, mierdas! ¡Te dejes delante porque quiero! ¡Que vas más le... ¡Ah! ¡Que ahora soy yo el que se queda atrás! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ya la cojo, ya la cojo! Voy con vuelta perdida ¡Vámonos a la fuga! Aquí hay tres... Enemigos, pero también se le haga la fuga Porque esto se va a toda la mierda ¿Quieres correr? ¡Bien! Me costó, ¿eh? Pero ya está, ya está ¡Qué guay, qué guay! Estuvo bien la misión al final, me gustó Un poquito me toca pelotas al principio Pero me es culpa a mí Por no hacer... Mea culpa por no hacer caso de las órdenes Y ir a mi bola Pero a mí me gusta también a veces Pues ir a mi bola un poco, ¿no? Con los juegos para probar, pues, cosas diferentes Bueno, pues ya veis Acto tres puentes en llamas Completadas, chavales Así que, nada más Aquí se acaba este capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, favoritos Suscribíos para más vídeos Como digo yo siempre, chavales ¡A viciar!